No pienses en volver atrás, tu noche no se envolverá La mente ya no pensará y tú me entregarás tu amor Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo Todo de mí se tendrás y la muerte tal vez llegará Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo Todo de mí se tendrás y la muerte tal vez llegará Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego No pienses en volver atrás, tu noche no se envolverá La mente ya no pensará y tú me entregarás tu amor Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego Las horas solo serán fuego, mi fuego debes encender, mi fuego debes encender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.